¿Cómo están? Muy buenas tardes, noches, tardes, tarde, porque vine, estoy en la librería Octavio Paz, aquí en Coyoacán. Hace mucho que no venía para acá, me encantaba venir porque aquí está la Gandhi a un lado. Una librería que yo quiero mucho porque cuando era universitario, era la librería aquí en Coyoacán, enfrente, donde están ahora los saldos, a lo mejor, como no tengo libros, paso a ver los saldos. Y este, ahora es la de saldos, fue la primera, una librería que empezó en Buenos Aires, y acá se vino a Char, creo que era el gran visionario, el gran promotor de la lectura. Entonces yo amaba, todos mis libros los compré, la mayoría en su momento en Gandhi, ahora ya es una locura. Ya casi no vengo a Gandhi, pero para mí era una aventura venir a Coyoacán, que me gusta tanto, y venir a la librería Gandhi, y lo hicieron la nueva, que me maravilló siempre. Y aquí a un lado está el Fondo de Cultura, que estaba antes sobre la avenida universidad, construyeron esta sede, que es una sede muy bonita, la Octavio Paz. Resulta que aquí, Capital 21, la televisora de la capital, aquí graba, o aquí está haciendo una segunda serie de debate, no me acuerdo cómo se llama, a debate creo que se llama el programa, compartir espacio con compañeras que yo quiero y estimo, como Citlaly Hernández, que ha sido siempre senadora, como la secretaria general de Morena, una compañera que yo no la conocía, llegó ahí como diputada local, apoyarnos cuando nadie los apoyaba, en manifestaciones importantes contra, justo contra la militarización del país, el uso perverso del ejército para reprimir, para desaparecer. Este, Andrea Chávez, que ha tenido un desempeño notable en la Cámara, ahí me andaba queriendo echar a andar su ayudante a ella, pues ya, ya, ya aclaramos, como decía mi abuela, ya aclaramos paradas, y César Gutiérrez, que es un hombre especialista en temas de seguridad, además con formación jurídica, era un espacio que daba para que cualquiera de nosotros hablara la hora completa, porque tenemos información, elementos, memoria, lucha, compromiso. Entonces, yo, confieso, fíjense, me estuve autolimitando en mis intervenciones, para no acaparar, este, me parecía incorrecto. Yo creo que, como dijo la conductora, en un panel de primera, pues por lo mismo, pues era. Entonces, acabó a las 7, pero en lo que vine aquí a la cafetería de la Café La Selva, que está aquí en la librería del Fondo de Cultura, ya voy a comprar un montón de libros. Así me tengo que ir contento. ¡Contente, Satanás, de los libros! Y así nomás de pasadita, en lo que esperaba que empezara el programa. No, soy un caso. Y necesitaba hacer una llamada con el embajador de México, de Venezuela. De México, en Venezuela, Leopoldo de Gíbez, un gran compañero de la COSEI, que es nuestro embajador, y quería plantearle un tema. Entonces, él aprovechó para invitarme el 17 de marzo de 1824. Luego, solitarios, saludos, presidente. Yo fui a quien ya pudo leer mi superchada antier. Lo que dije es que estamos cansados, que maltratan a nuestros soldados. Los disque con Z, pobladores. Debemos ser algo porque no es justo. Estamos en una situación muy delicada, porque han estado provocando y provocando este sistema. Es lo que voy a hablar ahorita. Y ahora sería una situación. Terrible, ¿no? Hay cinco jóvenes, al parecer, ejecutados, asesinados. Eso sería muy grave. Ya dijo el compañero presidente que eso no se va a tolerar. Se investiga y se aplica la ley. Pero sería algo que no había pasado en todos estos años. Y que estas provocaciones... No tiene justificación, ¿eh? Pero estas provocaciones constantes de repente deciden una cosa de esa naturaleza lamentabilísima, condenable. Vamos a ver qué resulta, pero parece que fue así. Entonces, estamos con esa situación. Miren, hay muchos que idolatran a Bukele, que es un tipejo. Es un facho. Está llenando las cárceles a los chacalos. Agarra de todo. O sea, tú... Miren, es como el medicamento. Tú tomas un medicamento contra los bichos y te madre a todo lo bueno, además del bicho malo. Unas pinches bombas y arrasa con todo. Entonces, ya maté al bicho, pero mataste todo, caro. Y te valió madre llevarte buenos, malos, irregulares. Arrasaste. Entonces, este tipejo está haciendo eso. Es un... O sea, cuando... Es que no tienen derechos humanos. Todo el mundo tiene derechos humanos. Pero además, si tú eres... O sea, tienes un familiar y que cargan contigo también y con todo el mundo. Eso no está bien. Es una forma brutal, ilegal, injusta, bárbara. Así que, este... Es la desesperación frente a la violencia. La desesperación de la gente. Porque, miren, pierde de vista. Pierde de vista. ¿Qué fue lo que pasó? Del país que teníamos. Yo, de adolescente, de joven ya, viajaba a Michoacán y las casas estaban abiertas. Pero en la unidad del seguro social de Quisquinagua, en Tlalepantla, también estaban abiertas. Abiertas. Y si no estaban abiertas, estaba emparejada la puerta y tú tocabas y abrías y te metías. Doña Fulana, ¿dónde está mi amiguito? Y ahora, estás enrejado, no pueden salir los niños a jugar a la calle, sabes, con preocupación. ¿Qué ha pasado? A ver, tú tienes, por un lado, por ejemplo, el comandante Borolas, alias Felipe, el Sagrado Corazón de Jesús Calderón y Nojosa, declaró una guerra contra el narco. Mentira. Mentira. Lo que hizo Andrés Valadez, diputado Monsley, el día de mi cumpleaños me llegó el paquete de libros de Consejo Consumo, dice Consejo Editorial, hicieron su trabajo, talento y valentía. Vente a dar un saludo. Vente, estoy en vivo. Siempre he querido salir en vivo. Eso, vente, vente, acércate a una silla, vente, vente. Citlali, ahorita está aquí, pero estaba hablando bien de ti, estaba comentando que yo te tengo mucho aprecio, cariño, respeto, porque cuando nadie te conocía y tú ya eras diputada, ahí estabas con nosotros en los cercos. Tenemos una foto muy padre, te la voy a pasar. Ándale. Estamos como en medio del granadero. De todas las polos, exacto, la policía fue ahí por el Palacio de Minería. Sí, claro, fue, porque nos estaban madreando y Citlali siempre fue entrona. Yo le tengo mucho cariño. No, yo también, pues imagínate, muchos de mi edad crecimos viéndote debatir, echarte ahí en pleito. La otra vez encontré una foto en la que también, la primera vez que te conocí, la otra vez encontré una foto en la que te conocí en un brigadero en el metro, la tengo bien chiquita, pero bueno, un gusto estar siempre aquí. Cerca de ti. Y saludos a todos en estos famosos en vivos que hace aquí nuestro querido diputado. Ahí estamos. Sí, aquí coincidimos, le estaba comentando que se nos en el programa. Ahí estamos. Bueno, pues ahí estamos. No me despido. Gracias. Gracias. Pues ahí tienen a la gran Citlali, secretaria general de Morena, una mujer muy joven, que a Francisco Rogel, es un placer estar otra vez con usted, mi candidato. Saludos a Citlali. Muchas gracias, gracias por tu cooperación. Citlali es una mujer joven, es una mujer que ha vivido cosas de racismo, de maltrato, de abuso, de hostilidad, porque además de que es joven y de que es, surgía el corazón del pueblo, de Iztacalco, creo. No sé si ahí nació, ahí vive, la agrícola oriental, escuché, eso yo no lo sabía. Además es de la diversidad. Entonces la joden por todo, la joden por todo, por su físico, por todo, por todo. Son discriminadores terribles con ella. Y ella no sea milana, siempre chapa delante. Además es una compañera, ya es una compañera fuerte en el debate, con elementos, y es una compañera de gran valía, de gran valía. Yo les decía yo en el tema de la violencia, Calderón declaró una guerra, Felipe, el sagrado corazón, eso es Calderón, o sea, falsamente, no es cierto. Él trabajaba para el Chapo Guzmán, punto, es narco. Calderón es narco, no sabía que es narco, ni Chapo. Igual que Peña, igual que Fox, los tres. Porque el gobierno de Estados Unidos así lo determinó, también, que fuera el grupo que les vendiera. Acuérdense, lo dije hoy en el programa, lo liberó Fox, supuestamente se escapó de una cárcel de alta seguridad en Jalisco, en Puente Grande, y luego con Peña, todavía más increíble, con Fox en un carrito de lavandería, absurdo. Y con Peña, del penal de alta seguridad, que sigue funcionando, y que supuestamente cavó un túnel de, creo que un kilómetro más. Tú tiras un muro, y el escombro, que sacas camiones de escombro, y resulta que sacaste toneladas, toneladas, y más toneladas de tierra, y nadie se dio cuenta, nadie se enteró, nadie vio nada. Es absurdo, más acuérdense, el video muestra al Chapo, que se va a bañar, y son tan respetuosos, en un penal de alta seguridad que tiene Luz las 24 horas del día, y un delincuente de esa importancia, le tenían el baño privado. Podía bañarse, a la hora que quisiera, a la hora que quisiera. Sí, señor, usted, ¿a qué hora quiere el agua caliente para que se la pongamos? A la hora que quisiera, y además con un muro que lo tapaba. Marco Erdagón, buena plática, pero no tengo consigo esa taza. Esta me la regaló Emiliano, me la regalaron Emiliano y María, ellos la mandaron a hacer. Yo se las agradezco mucho. Yo decía que tenía aquí ojeras de mapache, pero a ellos les gusta mucho. Pues está bien, la verdad, a mí también me gusta, pero yo, que soy un ahí, ¿no?, diciéndoles, y la verdad es que, pues sí, sí me parezco, ¿no? Total, se escapa del penal de alta seguridad, o sea, se mete a bañar, y de repente, unos segundos, estás viendo que no aparece en la pantalla y no te importa. Y luego, cuando lo vas a buscar, ya se escapó por la coladera y por el túnel que hicieron. Me acuerdo que llevaron a Encinas a ver el túnel. Bueno, era senador de la República. Con Peña se escapó, se escapó. Entonces, ellos decidieron que ese grupo criminal los abasteciera. ¿Ellos qué? En el gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos. Entonces, es una cosa, es una cosa delicadísima de lo que estamos hablando. Delicadísima. Lo comentaba Citlaly en el programa. ¿Cómo le llega la droga? O sea, tú, que hace una muy buena reflexión, ella dice, bueno, está ahorita, no te terminarán de usar la máquina. Ella dice, a ver, tú piensas en un narco de Colombia, este, Pablo Escobar. Tú piensas en un narco de México, el Chapo Guzmán. Un narco de Estados Unidos. Porque es el principal consumidor de droga del mundo, el pueblo de Estados Unidos. Es el mercado más fuerte. ¿Y quién les distribuye la droga? ¿Amazon? ¿Quién? Pues no, no. ¿Quién sabe? Eso no es creíble. Eso es absurdo. Miren. Miren Estados Unidos. Solo en este mes y medio de 2023. Gracias, entonces la tendré en 2024, cuando seas presidente, así como los anglitos. Sí, seguramente, si todo va bien. Pues entonces estas tasas van a estar en todos los rincones del país. Y yo creo que todo va a ir bien. Fíjense, apenas en mes y medio ha habido 72 tiroteos masivos en Estados Unidos. 2,237 personas asesinadas. Oyeron bien, en mes y medio 72 tiroteos masivos con 2,237 personas asesinadas. Pero inclusive paisanos nuestros en Estados Unidos, les preocupa venir a México por el clima de violencia terrible que hay. Pero no les preocupa ir a un supermercado de Estados Unidos donde pueden ser acribillados. O mandar a sus hijos a la escuela donde pueden ser acribillados. O pasar por determinada colonia donde pueden ser acribillados. Fíjense, una vez en Nueva York, vale la negra, una vez en Nueva York, yo soy un, así como soy intenso para todo, para los viajes, no soy la excepción. Yo soy como voraz, ¿no? Quiero conocer y conocer y conocer y ya conocí algo y ya voy sobre el otro, ya voy sobre el otro. En Nueva York, que hemos ido varias veces en mayo, pues de repente leí que había una colonia en una isla que tenía casas del siglo XVII. Y yo pensé, pues algo como México, pues nada que ver, hombre. En Filadelfia fuimos a las primeras casas de las construcciones más viejas que hay en Estados Unidos. Es un pasillito, hay pedorro, con unas casillas hay pedorras. Nada que ver con nuestra majestuosidad de arquitectura, nada que ver. Bueno, es lo que hay. Entonces ahí vamos, yo de necio, ¿no? Y Emma, pues ahí va conmigo. Tomamos un camión y pasamos, no dábamos con el lugar, porque esa aquí es, pues es que te esperabas ver algo, pues algo especial, casas del siglo XVII. Y unas casas pedorras, ¿sabes? Total que nos bajamos cuando ya nos dijeron que era ahí, pues después de pasar y pasar y pasar, ya era noche. Estaba solo, no había nada, ni un café, nada, 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 era una zona residencial. Pues no teníamos nada que hacer ahí, nada que hacer. Basilio Velasco, el pueblo ya dirigía un año 2024, para su plena presidente. Muchas gracias, como siempre, Basilio. Total, no se hago la historia larga. Pasan unos tipos en un auto y me avientan, nos avientan, estaba ahí en mar. Este, será obvio, pues somos latinos, ¿no? En una agresión racista, ¿no? Fue muy desagradable, muy desagradable. Entonces, tú tienes, ¿por qué le estoy contando esto? De esta actitud racista de Estados Unidos. Ah, claro, de nuestros paisanos, que están... Voy a comprar un libro, lo acabo de tomar aquí en el Fondo de Cultura, sobre la historia de los chicanos, de la migración mexicana a Estados Unidos. Desde que se perdió el 60% del territorio, de la migración por necesidad y todo, se ve interesante a ver qué tal está. Parece de los primeros estudios que se hace sobre eso. Y entonces nuestros paisanos, de repente, a ellos mismos se les olvida que están presos, como alguien lo puso aquí en una jaula de oro, que son víctimas permanentes de racismo, del clasismo feroz que hay. En Estados Unidos, donde solo el dólar vale y no vale la persona, vale los bienes materiales que tiene, donde si tiene rasgos de mexicano, es terrible, y donde el desprecio, la agresión, es permanente. Vas a contracorriente en todos los sentidos. No es tu cultura, no es tu idioma, no es tu país, no es nada. O sea, nada. Arcadio Barrón, magistrado, legislador, tribuno supremo, político, patriota, demócrata, no tienen música, pero tienen la pinche licuadora para hacerles las bebidas, y es un desastre. Perdón. Pero irme a otro lado era más complicado. Ya era muy complicado. Total, que es una violencia monstruosa en Estados Unidos. Es una cosa terrible. Imagínense, tú vienes de un país que hace, que apenas ayer traía esclavizados a los africanos, encadenados, como chocorrol, amarrás un barco todo el trayecto, y luego llegando los vendía a los que sobrevivían y los marcaba con un hierro candente, y cuando se reproducían los vendían como si fueran ganado. Y que la guerra de secesión logró la igualdad y la abolición de la esclavitud, y el sur se atrincheró en sus leyes de segregación, de racismo, y no les reconocía nada, y los siguió sometiendo, y a la fecha siguen teniendo la idea de que son inferiores. Cuando ese pueblo demuestra un poder, una grandeza, una resistencia, una resiliencia bárbara al poder remontar todas esas desventajas brutales. Bueno, pues con los mexicanos es poquito menos brutal. Nos robaron 60% del territorio en una guerra ilegal, como una patraña de que habíamos agredido al ejército estadounidense en territorio tejano, que tampoco era de Estados Unidos, y era falso, era territorio mexicano donde se dio la escaramuza, por eso los repelieron, y efectivamente hubo soldados estadounidenses muertos. Era lo que buscaban, la provocación. Con eso se declaró la guerra y nos robaron 60% del territorio. La verdad es que... Dejen anoto antes que se me olvide, porque quiero contar una anécdota que me acaba de pasar. Porque pensé ahorita que voy a... Ya les había dicho que voy a promover que el Consejo Editorial publique ese libro sobre apuntes de la guerra de México-Estados Unidos, que Santana desapareció, pero que quedó algún ejemplar vivo, y siglo XXI hizo una versión facsimilar. Y creo que se llama Compañía General de Editores o algo así, que yo sostengo que era de Martín Luis Guzmán, pero no estoy seguro, también sacó una edición que por ahí tengo. Entonces, pues fue terrible, nos robaron 60% del territorio. Y poca gente ayer me decía, Ema, de estas cosas lo de García Luna, que yo no le he dado... De repente en esas cosas me paso de decente. Cualquier otro andaría con la bandera arriba diciendo yo, y yo le dije, yo tuve el valor, yo tuve la claridad, yo, o sea, ¿no? Y yo, pues tranquilazo. La verdad es que hoy, aparente digresión por la mañana, fue Delfina Gómez a la Cámara. Y yo no estuve en el presidio, me estuvo Ignacio Mier, los vicecoordenados de Morena, Leida y Godoy, el dirigente nacional de Morena, Mario Elgado, Óscar González, dirigente del PETE en el Estado de México, era el único PETE que estaba ahí, Karen Castrejón, la dirigente nacional del Verde y el dirigente del Verde en el Estado de México, Horacio Duarte, de Jornado de Campaña de Delfina. Y a mí me dejaron en la primera fila web. Ahí me senté. Y fue muy, muy gentil, Mario Elgado, le agradezco, muy gentil, en sus palabras a mi persona, en su intervención, cálido y gentil, sobre esto de García Luna, por eso lo estoy recordando, y muy gentil, Delfina, diciendo, no, no, yo admiro mucho a Noroña, es espectacular, el debate, yo le reconozco, fue muy cálida, ¿no? Me dio gusto, me dio gusto, porque primero yo dije, se pasa, ¿no? y luego la fuerza de lo que estamos haciendo hace que los compañeros con generosidad hagan reconocimiento a esa, bueno, un diputado ahí a un lado me dijo, es que es de milagro que estás vivo, yo no creo en los milagros, Francisco Rogel, mandé un saludo a mi esposa, por favor, Marielena Sánchez, ella lo admira mucho, pues un saludo, les digo que me dicen que parezco el tío Gamboid, me dicen, échennos la mano con Delfina, vamos, sí, claro, yo la voy a apoyar con todo, vamos a ganar, debemos ganar al Estado de México, es importantísimo, debe acabar ese casi casgo del PRI en el Estado de México, entonces la gente se desespera pero se olvida, cuando te desesperas haces pendejadas y dices pendejadas, y entonces quieren acabar y matar, y no se dan cuenta que en un país como el nuestro a quien matarían es al pueblo, a la gente pobre, le inventarían, así como los tienen en la cárcel inventando las chingaderas, pues así los matarían, y quizás en algún caso se sabría, bueno, mataron a dos estudiantes del TEC, hoy lo recordaba Andrea Chávez, recordó hasta los nombres ella, del TEC de Monterrey, Calderón dijo, eso no lo comentó, yo lo recuerdo ahorita, que iban armados hasta los dientes, hay un documental que se llama Armados hasta los dientes, para justificar el asesinato, dos años luchó la comunidad del TEC de Monterrey, Campus Monterrey, o sea el TEC de Monterrey, de TEC, dos años, leí en una parte que un académico del TEC, después de esa lucha renunció al TEC, ya agotado del esfuerzo, y de la desesperación que tuvo, de esa lucha, entonces, es cabroncísimo lo que hicieron, es terrible, bañaron en sangre el país, perversamente, y todavía dicen que no sabían, y todavía nos quieren equiparar, que somos lo mismo, y todavía hay gente que marcha al Zócalo, y los apoya, y quieren que hablemos respetuosamente de esa gente, de verdad, a ver, yo creo que al adversario hay que respetarlo, en abstracto, pero un adversario que es narco, que es criminal, que es traidor a la patria, que es vendipatrias, que es, que odia al pueblo, pues como vas a respetar a alguien así, es como quien dice, todas las formas de pensamiento político merecen respeto, pues no, el fascismo no merece respeto, el nazismo no merece respeto, alguien que crea que tiene derecho a asesinar masivamente a la gente, porque es de una raza inferior, o sea, como va a merecer respeto eso, que es una conducta criminal y una aberración, como va a merecer respeto a alguien, que asesina a un líder político legítimamente elegido por el pueblo, para imponerse como Pinochedo, como Franco, que pasaron por encima de miles de cadáveres, para quedarse en el gobierno, uno por décadas, y otro 16 años, usted tiene muchas banderas para agarrear, muchas, entre ellas la de García Luna y el terrible pánico escénico en que le entraron con el bicho, no hombre, el bicho, se los dije, se los dije, se enojaban conmigo, ya no, bueno, me acaba de poner un tipo ayer, no hable de ese tema, del que no sabe, como no voy a saber, la cabeza me funciona, y el corazón lo tengo en su lugar, me toca el nervio, la manipulación, yo quiero un país de mujeres y hombres libres, yo no le tengo miedo a que el pueblo sea salvajemente libre, yo miedo a eso, pues si eso soy, ¿cómo le voy a tener miedo a eso? a eso aspiro, a eso aspiro, a que la gente sea bien firme, bien cabrona, que no tolere ninguna injusticia, que no tolere ningún atropello, que ejerza su derecho, pues claro que aspiro a eso, un joven de los de Capital 21 me dijo, oye, yo te conocí vendiendo libros afuera de tu casa, no me digas, me vendiste un libro que me cambió la vida, no me digas eso, o al jardines de la memoria, no se consigue, lo prestó y no se lo regresaron, lo voy a editar, en el consejo editorial, es un libro muy bello, muy bello, pues él dice, me cambió la vida, mira nada más, es que si solo eso hubiera hecho, ya habría hecho yo un chingo, el paquete de libros que presenté ayer, es un libro para cambiar la vida de la gente, no lo había dicho así, no lo había dicho así, pero ahora que me dijo este joven eso, dije sí, porque efectivamente un libro te puede cambiar la vida, yo creo que un hombre de Oriana Falachi, que acabó siendo bárbaramente reaccionario, es un libro admirable, porque es una historia verdadera, de un hombre liberde, como su pareja Panagulis o Panagulis, mi hermanito Juan Ramón, estaba encabronado, diciendo tonterías, Juan Ramón luego se pierde, saca las cosas del contexto, de ser una época machinrina, ese hombre era extraordinario, claro, con ella fue terrible, como puede uno ser, mire a mí luego me critican, luego las maneras que tiene Emma conmigo, y dirían, ay cabrón, porque Emma parece suavecita, no, no, ¿para qué les platico? Una gritonea que me metió hace poco, además sin razón, pues es una dinámica de repente pareja, que no sabe la gente, y también es cierto, de repente decía una galana a un amigo, la confianza apesta, este, y es cierto, uno también debe cuidar esas cosas, pues pueden ser malinterpretadas, pueden sacar de contexto, pueden, todo eso es cierto también, pero, entonces ella cuenta la historia, y cualquiera pues puede, puede irse por las ramas, como le pasó a Juan Ramón, en vez de irse, justo estaba comentando de ti, del libro, Jardines de la Memoria, de lo que me contaste, eso es, justo, ahorita estaba contando la anécdota, entonces, entonces, y además es un joven, que estudió, creo que arquitectura, y le sabe a la cosa de la vivienda, me dice, el único que ha planteado cosas de vivienda, eres tú, y ese es un tema, y ese es tema, me da mucho gusto, me da mucho gusto, que haya gente que me diga, si Tlale ahorita, eso no me lo había dicho, eso que me dijo ahorita, que yo tengo fotos contigo, cuando estabas volteando y tal, y que ya te admiramos, y que vimos, y que, a mí eso me, ay cabrón, así digo yo, pues si eso hice, ya hice un chingo, ya, o sea, sembré, sembré, y si cosecho, que sí estoy cosechando, pero si cosecharon, no, sería intrascendente, ha habido tantas mujeres y hombres, que sembraron a lo chacal, y no cosecharon en vida, no cosecharon, terrible, les valía madre, seguro, porque hay gente muy generosa, mi hermanita María Fernanda Campa Oranga, una montaña de ser humano, no es conocida, y debería ser archi, recontra, ultra conocida, porque es una chingona, una mujer excepcional, de un corazón del tamaño, del universo, compromiso, conciencia, entrega, firmeza, no, 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 talento, no, Raúl Alvarez Garín, era un hombre muy, muy grande, las comparaciones son malas, pero creo que Bernanda era más, que es mucho eso, mucho eso, y Raúl sí se reconoció, y se conoció su liderazgo, aunque también se lo regatearon mucho en vida, en el PRD eran terriblemente mezquinos con él, pero Fernanda nada, hombre, tuvo en un comité ejecutivo nacional, le valía madre ser diputado, le valía madre todo, lo que tenía que ver con ser protagónico, al contrario, rebuía como de la peste, todo ese tipo de responsabilidades, ninguna ambición, ninguna es ninguna, tenía una ambición más grande, transformar el país, que grandes seres humanos, entonces, y bueno, por supuesto que sembró, yo vi su funeral, chingo de gente que la amábamos, chingo de gente, no uno, no dos, chingo de gente, bueno, pues eso se logra con una vida de entrega, les he dicho hombre, Fernanda decía, yo les decía, eres una chingona, no, no sabes, no me muerto cabrón, hasta ahorita, voy bien, pero no me muerto, qué, bárbara, no hombre, me acuerdo y, me dan ganas de llorar, entonces, cuando alguien hace un reconocimiento así, me da mucho gusto, me da mucho gusto, porque, porque además este, pues lo he hecho, le vendí el libro, no se lo regalé, ese libro, Jardines de la Memoria, ahora ya les puedo decir, yo andaba muy jodido económicamente, muy jodido, y me encontré un saldo, un saldo de Jardines de la Memoria, estábamos en una librería de saldos, y Emma me dijo, mira lo que encontré, no puede ser, a ver, no, no, yo lo quiero para, o sea, en buen plano, creo que se le va a regalar a su hija algo, y de repente empiezo ahí a escarbar, y salgo con un paquete de libros, que es la Memoria, no hombre, además eran de muy buen precio, de, de venta, porque es un libro caro, o sea, la mano, voló, voló, porque yo lo, lo ponderé mucho, él me decía también eso, es que la manera en que tú, platicas los libros, carajo, es un libro muy bonito, es chiquitito, además te lo lees en una sentada, es un libro muy bello, entonces volviendo al tema, la inseguridad se combate con justicia, tiene razón el compañero presidente, con igualdad, con oportunidades, erradicando la miseria, el hambre, la desesperanza, con un país de oportunidades, venga menos, saludos doctor Noña, a nuestro próximo presidente, a los Estados Unidos mexicanos, muchas gracias, hoy me estaban comentando, que mi compañera Julieta Ramírez, diputada, que le dieron buenos espacios, soltó en las redes, ahora que digo, ¿dónde está Margarita? y le cayó a palos, hoy cumpleaños, entonces, este, de repente se me van cumpleaños, luego me los recuerda ahí, este, ahora, lo veo por ahí, pues me decía, ya aprovechando la agresión, al embajador Leopoldo Aguídez, que estuve el 17, allá en Caracas, no, no, pues le digo, no, ya me acordé, el 18 es la movilización, esa no me la pierdo, por nada, y luego, pues voy a aprovechar, porque el 19 es mi cumpleaños, es dominguito, entonces, no voy a ir a ningún lado, porque si voy a algún lado, pues como saben que es mi cumpleaños, yo agradezco, pero, ¿a qué? ¿no? Entonces, mejor ya, ese día, me voy a retirar a mis aposentos, no voy a ir a mi hacienda, de manga de clavo, ahí se retiraba, según Santana, a su hacienda, manga de clavo, que eran las ruinas, ahí eso, en Veracruz, y lo que es el aeropuerto, del lencero, era su residencia principal, queda por ahí algo, hay un museo, creo, tengo que conocerlo, o no lo conozco, fíjense, aparentes digresiones, no estoy en digresión, nada, hoy un vigilante, un hombre de seguridad, la cámara, me dijo, oiga, denme una cátedra, no hombre, qué cátedra te voy a dar, sí, sí, yo admiro mucho a Porfirio Díaz, pues lee cabrón, le digo, lee y asuntos relacionados, digo, lee de Porfirio Díaz, de Bills, lo voy a publicar también, es muy buen libro, me acordé de él, yo lo tengo entre mis recomendaciones, de 100 libros que he hecho, apenas 100 recomendaciones, pero lo comenta, este, Monsi Valls, que insisto, yo no sabía que era tan buen historiador, es muy buen libro sobre Porfirio Díaz, es muy equilibrado, yo le dije, no hombre, era un tipejo, no, entonces él piensa, que el perrocarril, que la economía, que le dije, a ver, es muy fácil saber si un presidente ha sido bueno o no, le ha ido bien al pueblo, es bueno, no le ha ido bien al pueblo, no es bueno, y se mete a la cárcel al pueblo, fue a llegar a los perros magón, le digo, lee, combatimos la tiranía, hombre, Alberto Valadez, y este, no le recordé, debutado, quiero una taza con esa para mi colección, ¿cómo puedo conseguirla? No, no están en venta, me la mandó a hacer, ya lo dije, Emiliano y María, de Tepo Ramen, entonces, se me olvidó comentarle eso, a Ricardo Flores Magón, preso en una prisión militar, siendo civil, logró Porfirio Díaz, que un juez determinara, que no podía publicar, ni con seudónimo, en ningún periódico, y luego la corte ratificó, tan aberrante sentencia, eso es dictador, y no el compañero presidente, farsantes, y se tuvo que ir a Estados Unidos, y a Estados Unidos lo persiguieron, estuvieron a punto de asesinarlo varias veces, se fue hasta Canadá, y hasta allá lo persiguieron, pagaron dinero por su cabeza, no, o sea, fue terrible, léanse, combatimos la tiranía, terrible fue, Ricardo Flores Magón, acabó en la cárcel, solo por pensar diferente, sus días, gobierno de Estados Unidos, lo persiguió con tanta, o igual ferocidad, por Virio Díaz, la única diferencia, es que allá no lo mataron, como aquí, que le hubieran metido un tiro, pero igual hubieran mandado, a San Juan de Ulua, que se muriera ahí, a que la adquiereciera, hasta que muriera, eso lo hicieron, en el Dibenburg, estaba ya muy grave, y como no se moría, ya le habían concedido, su libertad, lo aborcaron, la noche previa, a su liberación, entonces, me abrigo, donde lo bajaron, pues estoy sintiendo frío, no, lo habían bajado, no, pasa, entonces, es que tiene abierta, acá una puerta, y siento fresco, y está haciendo calor, pero siento fresco, entonces, ¿a qué? Entonces, volviendo, otra vez, al tema de aparente, igresión, no es igresión, necesitamos cambiar, el estado de cosas, me decía una mujer, allá abajo, tienen que hacer una ley, para que alguien, no tenga tanto poder, como García Luna, que tiene la experiencia, era como Fuché, léanse, Fuché, el género tenebroso, de Svay, es una gran biografía, Fuché era policía, en la monarquía, fue policía, en la revolución, fue policía, en el imperio de Napoleón, fue policía, en la restauración, de la monarquía, imagínate nada más, se mantuvo todo eso, y le tenían pavor, porque tenía los expedientes, de todo el mundo, y los tenía agarrados, en donde les platiquen, García Luna, también algo de eso tenía, expedientes de las minas, de los mandados, porque por más que le buscó, no me encontró nada, Víctor Martínez, en este momento, usted es inspiración, para miles de personas, quizás cientos, este año, les va a llegar, a los que todavía no conocen, su corazón y integridad, muchas gracias, y gracias por tu cooperación, entonces, pero no es un asunto de ley, yo les vuelvo a poner el ejemplo, no, no es de que hagas, lo que buquele, que seas terrible, que no, la ley no cambia la realidad, es la realidad, la que cambia las cosas, la gente, el pueblo, otorgamos dos semanas, de vacaciones, pues no lo están respetando, ya está en la ley, no lo están respetando, porque si el pueblo, no se organiza, no lucha, no alza la voz, no empuja, la ley, se vuelve papel mojado, estuvo en la constitución del 17, que el petróleo era nuestro, durante 21 años, fue letra muerta, siguió siendo de las empresas extranjeras, hasta que llegó el general, Lázaro Cárdenas, el 18 de marzo de 1938, y expropió, no es la ley, la verdad es que, tiene que haber conciencia del pueblo, y su poder, por eso yo dije, que estaba poniendo la carreta, delante de los güeyes, cuando sea unidad de los partidos, no, unidad del pueblo, y de la unidad del pueblo, se da a los partidos, y al movimiento, no al revés, si lo que promovemos, es el sectarismo, que es lo que anda ahí, vivo, el Pokémon, Estados Unidos, junto a la OTAN, Rusia, Bielorrusia, China, escala una tensión, de tercera guerra mundial, que pasará con nosotros, somos aliados de Estados Unidos, no, no somos aliados de Estados Unidos, y nosotros, gracias, y nosotros no vamos a ir a una guerra, como en general, no hemos ido, pero una guerra, afecta a todo el mundo, afecta, genera carestía, genera desabasto, genera dolor, genera sufrimiento, genera más pobreza, y que los ricos, se hagan más ricos, y que los pobres, se hagan más pobres, es el gran negocio de Estados Unidos, la guerra, gran negocio de Estados Unidos, país militarista, agresor, permanente, más de 100 agresiones, tienen todo el mundo, no está fácil el tema de lograr nuevamente la paz, no la paz de los sepulcros, que es la que está imponiendo Bukele, en El Salvador, sino la paz con libertad, la paz con justicia, la paz con justicia asociada, la paz con respeto a la dignidad del ser humano, miren, ahora sí, otro tema, punto y aparte, lo quiero comentar, es como la hipocresía del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, que anda según muy feminista, y quiere que sea mujer, quien encabece, son los farsantes, porque me dicen, nosotros pusimos dos ternas de hombres, una de mujer, y con eso quedan cinco mujeres, cinco hombres en el INE, porque yo hoy comenté en la Junta de Coordinación Política, oigan, tenemos el problema, porque son dos de hombres, debió ser dos de mujeres, me dijo no, porque así quedan cinco y cinco, y la presidencia puede ser mujer u hombre, no prejuzgamos, es mixta esa quinteta, y estos canallas anularon la convocatoria sin facultades, y no dijeron en diciembre que fuera mujer, y ahora ya que está corriendo, dicen que sea mujer, porque lo que están haciendo es torpedear el proceso, seguir con su discurso, que queremos el control de los órganos, ¿saben qué paridad hay en el Tribunal Electoral? Ninguna, son puros hombres y una mujer, ni paridad tienen, y hablan los mamones de alternancia, que ese precepto no existe, y que además hoy las mujeres dicen que es correcto, pero mañana se lo aplican, y donde es mujer ahora tiene que ir a huevo hombre, ¿por qué? ¿por qué no va a seguir otra mujer? ¿por qué a fuerza tiene que haber esa alternancia? Es ridículo, y dicen es que en el INE generamos, que hubiera igual número de mujeres con la alternancia, sí, claro, se están amenazando ahora, con bombas atómicas, ¿qué pasaría? pues no te espantes, es el petate del muerto, es decir, cuando la Unión Soviética, y Estados Unidos estaban en la guerra fría, y que con bombas atómicas se iban a desaparecer, pues nadie es suicida, eso no sucederá, y hay que presionar para que eso no suceda, además, vuelvo al tema, entonces, este, son unos farsantes, ni siquiera tienen, paridad, misterio, mando, recuerdo las intervenciones, además, que ustedes hacían, contra García Luna y Felipe, te decían mentiroso, exacto, y miren ahora, tienes toda la razón, exacto, entonces, les digo, este, que era lo que estaba comentando, es que ya me distrajeron, luego es de buena fe, y luego no es tan de buena fe, ah, lo del INE, y entonces dicen, gracias, es que nosotros metimos alternancia, en los órganos locales, y se logró igual número, sí, pero ahí, pero fue para hacer paridad, que sí es un precepto legal, porque no había otra manera, de que hicieran la paridad, acá está lograda la paridad, en, en el, en las gubernaturas, este, para, prácticamente, vamos avanzando, y se va a lograr paridad plena, en las cámaras de diputados, en la cámara de senadores, en los gabinetes, pues no hay razón, en el INE, 5-5, paridad, por nosotros, como vida, no por ellos, y de farsantes, plantean que sea una mujer, reitero, porque hasta tienen el nombre, no lo voy a decir, entonces, sí puede ser una mujer, sí, sí puede, no tenemos, no solo no tenemos problemas, sino tenemos simpatía, prácticamente, todos los de la Junta de Corazón Política, en abstracto, sin ningún nombre, sin ningún nombre, en concreto, en abstracto, pero si aparece un hombre muy capaz, pues, puede ser un hombre, no, no vamos a prejuzgar, no vamos a prejuzgar, pero no nos van a imponer, es una majadería legal, su intromisión, porque yo no había caído en cuenta, que modificaron ellos, la convocatoria, al imponer que sea mujer, ¿qué facultad tienen ellos, para modificar la convocatoria? Ninguna, no tienen atribuciones sobre ese tema, mucho menos para modificar la convocatoria, ahora sí que, que huesos tan azules, y andan de farsantes, poniendo en los medios, que son muy feministas, y que nosotros nos oponemos, farsantes, pandilla de farsantes, eso es lo que son, entonces estamos, frente a la hipocresía de la derecha, frente a su mentira, frente a su cara dura, y hay gente que se los compra, pues, ¿cómo vas a respetar eso? Y hay gente del movimiento que se los compra, y hay gente del movimiento que saca esa cara fascista, gente del movimiento, que falta conciencia, que falta politización, que falta, estudio, porque si, si te pones a leer, este, te desapeñas, te desapendejas, te obliga a pensar, te obliga a reflexionar, te obliga a documentarte, te obliga a ir más allá, pero estamos, hazme un tiktok de un minuto, para que me expliques, hazme un video de, minuto y medio, porque me cansa ver un video de más de ese tiempo, platícamelo, nosotros un día, dije, una tarjeta, me di un paquete de libros, así como el que está sustentando ahorita los teléfonos, a ver, cabrón, lee esto, en materia petrolera, ay cabrón, y luego empiezas a leer, y ves que tienes que seguir, y seguir, y seguir, y seguir, estudiando, pero ya tienes una base sólida, ya no te ven la cara de, turista, Carlos Sepúlveda, nos aventarán bombas atómicas, después que gobernar, exacto, pero en ellos siempre se da su instrumento, el conocimiento de la politización, el nuestro, Noronha 2024, exacto, es que van a desaparecer a la humanidad, si con la humanidad, aquí ya, borró un mensaje, necesitan a la humanidad, no se produce la riqueza de otra manera, que no sea con el trabajo, no necesitan a los seres humanos, la riqueza no nace en maceta, no te la encuentras, entonces, exacto, ellos siempre son promotores del miedo, y con el miedo te controlan, bueno, lo de la pandemia, yo no estoy diciendo que el bicho no ha existido, pero el terror que les metieron, los hizo comportarse de manera patética, patética, algún día, tendrán el valor de verse en el espejo de ese periodo que hemos vivido, algún día, y verán que fue, ay no, hoy que viajamos en avión y todo, ya sin el pinche cubrebocas, que agresivo se ponían, por ejemplo, y ahí sigue el pinche bicho, que agresivo se ponían, que tontos se ponían, terribles, volvieron policías sanitarios, que triste papel, a pesar del proceso de conciencia y politización, el propio compañero presidente resistió hasta donde pudo, para no lo descalificaran, que ese es voluntario, yo insisto, ahí con mi compañera y amiga Claudia Siembra, si tengo una gran diferencia, porque ella fue clave para que se generalizara la imposición del uso del cubrebocas, clave, y eso fue terrible, fue una regresión bárbara, una manipulación feroz, bueno, todavía hay gente que piensa que se protege con ese chingado, este, pues vámonos, vamos a las efemérides, porque ya entramos en la recta final, tengo hambre, yo creo que voy a cenar algo aquí en el café de la silla, un tamalito, ya, ya lo hice, un día como hoy, 2 de marzo de 1829, hoy se habló, murió José Fortís de Domínguez, de las pocas mujeres reconocidas en nuestra historia, la corregidora, que alertó, solo dos personas cuando descubrieron, la, este, el plan independentista, ¿cómo se llamaba la, es que fue, fue un trabajo de, la conjura, cuando se descubrió la conjura, era una conjura independentista, este, solo dos personas, se mantuvieron firmes, tomó un seculio, bueno, el pigmenio, el gonzález, también se mantuvo firme, y se fue, hasta 1850 preso, pero libres, que quedaron libres, solo dos personas fueron firmes, el padre, la patria, Miguel Hidalgo de Costilla, que convocó a la rebelión, y Josefa Ortiz de Domínguez, que, el corregidor, la encerró, y le dijo, no, y ella dio el aviso, para que se hiciera la rebelión, de ahí en fuera, luchó por la independencia, benemérita de la patria, pero bien ganada, la, no se, no se voltea esto a chingar, un día como hoy, muere Guillermo Prieto, yo creo que era medio mareado, Guillermo Prieto, fue muy radical, Alonso Morales, buenas noches, quisiera saber si opinión, acerca de por qué, ningún medio de comunicación, habló sobre el triunfo de la política exterior, que logró Morena, en mi opinión, en la devolución, del general Cienfuegos, pues claro que hablaron, para joder al compañero presidente, muere Guillermo Prieto, un día como hoy, quien se distinguió como poeta, periodista, político, liberal, historiador, destacado miembro de la generación, que logró la reforma liberal, murió en Italia, por cierto, no, Guillermo Prieto, se había aburrido ya, de la provinciana ciudad de México, 1939, qué gran papel hizo, cuando evitó que lo mataran, al presidente Juárez, y a él, y a los patriotas, liberales, que cambiaron el país, no existen, otras eran historias, con la palabra, lo logró con la palabra, con el valor, y con el corazón, impresionante, la palabra es poderosísima, muere Howard Carter, arqueólogo inglés, que descubrió la tumba, de Tutankamón, en Egipto, 1939, en Yagomoy, 1959, se lleva a cabo, la primera transmisión, oficial de Canal 11, miren, no sabía, que es cumpleaños, de Canal 11, está lleno, de reaccionarios, o sea, es un espacio público, está lleno, de reaccionarios, en Chicanal 11, en los canales, de la iniciativa privada, no nos invitan, ni por equivocación, y los públicos, están llenos de reaccionarios, 1974, es ejecutado, por el Francisco Salvador Puig, fue terrible, anarquista español, a Salvador Puig, es el que lo mataron, además con garrote vil, no, es terrible, que es una forma, de tortura monstruosa, no solo te ahorca, sino te va rompiendo, las vértebras, con un dolor espantoso, hasta que logra, que mueras, es terrible, se llama garrote vil, el instrumento de tortura, es un instrumento de tortura, no es un instrumento de ejecución, y eso lo ordenó Francisco Franco, dictador, por décadas de España, sí, me muere la inquisición, es terrible, muere Philip Dick, ahorita vi aquí, parece que fue un escritor, norte estadounidense, es de ciencia ficción, con razón, no le entro a este hombre, ahí vi ahorita varios libros a él, pero no, vi que era ciencia ficción, 2021, realizó la intervención, en tribuna, ah, yo, realizo, la intervención, en tribuna, repudiando las agresiones, al compañero presidente, del pasado 28 de febrero, un vuelo a Aeroméxico, les recuerdo, iba de Guadalajara, México, el compañero presidente, y unos jovencillos, cobardes, que iban, ahora sí, que iban hasta atrás, del avión, le mentaron la madre, hasta que se cansaron, compañero presidente, que viaja a la mitad, la aeronía, la salida de emergencia, salió entre sus mentadas, de madre permanente, si no hubo un miembro, de la tripulación de Aeroméxico, que pusiera orden, a la fecha, el asunto, sigue impune, cuando digo, sigo impune, es que Aeroméxico, no movió un dedo, en el tema, amor eterno, joyería, el pueblo decide, no, no es el que sigue, un abrazo desde Guadalajara, estaremos a este fin de semana, en Colima, para verlo antes que sea presidente, mañana viajo a Guadalajara, porque de ahí me voy a Colima, no hay vuelos ya, directos, ahora que se apareció Aeromar, el fin de semana, voy a estar en Colima, efectivamente, este, sábado y domingo, entonces, y tengo, ya también una gira en Guadalajara, no, en 26, 25, 26 de marzo, por allá voy a andar, entonces, este, en Jalisco, no solo Guadalajara, usando, movido, como decíamos en la colonia, movido como bandido, Javier Valenzuela, está viendo el video, aquí estamos al pie del cañón, José Herrera, yo invito los tamales, eso, muchas gracias por la cooperación, muy generosa, les agradezco mucho, ya van 134 dolarucos, con 34 centavos, para el dor de la derecha, este, pues estoy aquí, cierro, en la librería Octavio Paz, un reaccionarazo, tuvo sus momentos, liberales, pero se fue, hay quien con la edad, se va haciendo conservador, no será mi caso, y este, pero hay un reconocimiento, premio Nobel, Emma me dice, yo debo, es más, hasta me serviría, para el ejercicio de paciencia, debo leer, poesía, porque la poesía, pues no la lees, como leer un libro, tienes que es otra cadencia, otro ritmo, paciencia, no te echas un libro, pues ya de una sentada, es otra, entonces debo, de repente leer poesía, para, para trabajar, mi paciencia, este, me dice, Emma, que es un gran poeta, Octavio Paz, premio Nobel de literatura, de los pocos premios Nobeles, de literatura, mexicanos, y encabezó a la derecha, ahí en la revista Vuelta, y, pues no sé si formó, pero, Krause es de sus hijitos políticos, que es un asco, ni a divulgador llega, este, estuvimos cerca de conocernos, Enrique Krause, y yo en alguna disputa, que tuvimos en Twitter, y luego quedamos a platicar, y ya no platicamos nunca, pues creo que no nos perdimos nada, ninguno de los dos, este, porque les digo, que mi pa divulgador me gusta, mi hermanita María Fernanda Campa Uranga, leyó alguno de, de la revolución, algo, y me comentaba sus graves omisiones, son muy reaccionarios, entonces, se acomodan las cosas, a su, a su manera, si Mónica, ya, ya se reincorporó, aquí anda, este, ya está, activa todo, ya, sí, yo como medio agripada, pero ya anda al tiro, y este, ya, ya salió, y, y todo el mundo, pues ahí estamos, chavos para adelante, ¿cómo va a ser, la gran hermana, que apoya la agenda verde, ahora va a seguir, la agenda petrolera, 4T, ¿cómo va a hacer eso? dice Juan Valdés, pues miren, hay que, bueno, eso sí es parte del debate, porque es que, ¿qué representa cada quien? ¿qué representa cada quien? comento rápido, en el minuto que queda, ayer, el equipo de Marcelo Ebrard, efectivamente, metió una queja, en la comisión de honor y justicia, es que hubo, ha habido, no sé si fue solo un fin de semana, o dos fines de semana, que le organizaron, más de medio centenar de eventos, de manera simultánea, en igual número, ciudades del país, a la gran hermana, Rafael Gómez, excelente trabajo, con el consejo editorial, tengo mi dotación, de libros, desde las autobiografías, de los afroamericanos, hasta Lofer, Lofer, todos son muy importantes, gracias, qué bueno, comentaba ayer, alguien que está a punto, ese rebasar el consejo, es probable, está a una gran demanda, de los libros, entonces, este, metieron ciertamente, una queja, y convocaron a la prensa, o sea, porque van a la instancia interna, pero convocaron a la prensa, y el equipo de Marcelo, a ver, en lo que reclama, tiene razón, en lo que reclama, tiene razón, es demasiado dinero, y la pregunta es, ¿de dónde sale? Si sale, de recursos públicos, sería gravísimo, y si sale, de recursos privados, sería gravísimo, porque, pues, porque comprometes, al movimiento, comprometes, al movimiento, entonces, creo que, que el asunto, está delicado, yo voy a seguir, convocando a la unidad, estoy convencido, de la unidad, voy a seguir caminando, me decían, de la universal, que en Jone, creo que en cuarto lugar, no importa, ya me tuvieron, que incluir, y no querían, ya, ahí voy, hombre, ahí voy, ahí voy, les comentaré, una anécdota, pero no, una anécdota, de mi infancia, pasó el único, premio Nobel, de literatura mexicana, sí, premio Nobel, mexicanos, hay varios, pero en literatura, el único, tienes razón, nos vemos, nos vemos mañana, ya nos pasamos un minuto, este, abrazote, nos vemos, nos vemos, saludos al más chingón de todos, Gerardo Flores, nos vemos, yo te digno, 50 mil dólares, que se ha asegurado, yo te digno, a mí, nadie, yo por supuesto, que no lo haga nadie, mi cuenta bancaria, porque, vamos a abrir una cuenta, este, legal, para quien quiera apoyarnos, pero por ejemplo, este, que 50 mil dólares, sí, claro, que lo demuestre, que muestre el recibo, farsantes, la pura intriga, la pura intriga, que piensa la eutanasia, hoy me vio, este, como, Chertorisky, es que le digo de otra manera, burlón, pero no debo, porque me planteó, lo de la eutanasia, tiene otro nombre, pero es la eutanasia, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo, este, pues hay veces que no te puedes morir, y necesitas una ayudada, y tú estás de acuerdo, que ya, ahí mueren, ahí nos vemos, cocodrilo, ay, noble de los gringos, ya que lo están espiando, nunca me acomodo, no voy a dejar de decir, lo que pienso, lo que creo, no estoy buscando, este, pues te matan igual, estando en el poder, está madero, ustedes creen que, por favor, nada de cálculo, hay que hacer las cosas correctas, y hay gente que, Longhorn, el gran general, de la guerra de secesión, lean ángeles, ángeles asesinos, ese libro también, hay que publicarlo, porque no se consigue, de Chiara, es un gran libro, ángeles asesinos, este, Chiara, murió de viejo, en la cama, y salió a pecho descubierto, pues sabía que había perdido la guerra, en la batalla de Gettysburg, Villa, como lo dijo, vi a hombres tan valientes, o más que yo, morir a mi lado, en la lluvia de balas, es puro azar, nos vemos, nos vemos mañana, 11,298, en YouTube,